Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, ¿cómo no creer en Dios? Si, o que no, la guareña me dejó, porque si, o que no, la guareña me dejó, cuando me dejo a los ríales, se me fue y no estaba volviendo, cuando me dejo a los ríales, se me fue y no estaba volviendo, a mal día no me voy, con los años de mi canción, a mal día no me voy, con los años de mi canción, llevándome la guareña aquí dentro del corazón, Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar, Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar, Tú sabes que soy la reina de la víbora coral, Tú sabes que soy la reina de la víbora coral, Te piso el rabo culera, y no me haces nada culera, Te piso el rabo culera, a la marculada, Te piso el rabo culera, y no me haces nada culera, Te piso el rabo culera, a la marculada, Para que lo goce, doña Elvia ¡Batecaña! ¡Batecaña! En un bajo el mar abierto Y en la unión las sombrereras Vamos todos a bailar, en este ritmo susureño Vamos todos a bailar, en este ritmo susureño Y si alguno es por acero Compacito yo le enseño Y si alguno es por acero Compacito yo le enseño Y me voy a chupar ¡En mi mano carnavales! Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, cholítica mía No seas tan enamorada Mira que te amas un beso Cada que me da la gana Para que lo goce, para que lo goce Parece que llora Parece que canta el miranchulito de los caritos Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las piñas y en el mar sufrido ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las piñas y en el mar sufrido ¿Cómo no creer en Dios? 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 ¿Cómo no creer en Dios?